Tú pa' la samba, tú pa' la samba, tú pa' la samba, tú pa' la pan Alócate, alócate, alóca, alóca, alócate, 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 pégate como lo hizo Asile Alócate, 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 pégate como lo hizo Asile Tienes un ritmo de loca, te mueves y me provoca Cuando lo baila lo baila aquí, el pantano se me sopla A este primo te acopla, tu sutura y mi pelvis choca Y bajo la choca, mucha calor es de ropa Todo en la disco la copia, ya no quiere parar Cada vez tu DJ toca, ya no quiere parar Se menea como una copa, ya no quiere parar El tiempo lloré, el tiempo lloré Sigo amándote, sigo extrañándote No debemos que muera el amor Se apagó la llama en tu corazón Amándote, sigo extrañándote No debemos que muera el amor Se apagó la llama en tu corazón Siempre me acuerdo de tocar las cosas niñas que hacían No debemos que muera el amor Se apagó la llama en tu corazón Y decías en mi oído Que yo era tu marido Que tú estabas tu rodigo Y quieres tener tu sigo Yo siempre te lo digo Que quiero estar contigo Yo siempre te perdí No quiero estar contigo ¡Gracias!